¿Cómo se ha armado el doble carril en lo que es Canón y Gogorriti desde la calle San Martín hasta la 19 de abril para que el conductor tenga más rápido el acceso hacia otros lugares? ¿Cómo han respondido los conductores teniendo en cuenta que hoy se implementó nuevamente este cambio? La señalización está buena, así que el conductor que viene sobre la San Martín ve la cartelería, tranquilamente están respondiendo. Ahora ya empieza el horario pico, siempre va a haber un inspector en la esquina, el cual va a hacer que el peatón pueda cruzar en el cambio de semáforo y así darle la oportunidad al vehículo que viene por la San Martín pueda girar. ¿Estos cambios van a ser durante todo el día? Durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 20 y 30 de la tarde. ¿Hasta que terminen las obras ahí en Cayotero? Exactamente, hasta que terminen las obras.